Bienvenidos jugadores, hoy aprenderemos a jugar a Salton Sea, un diseño de David Bernal con ilustraciones de Amelia Salas, juego propio de Debir que se puede disfrutar en solitario o en grupos de hasta cuatro jugadores con una edad recomendada de 14 años y en sesiones de juego que se pueden ir a las dos horas de duración. El lago Salton se encuentra en Estados Unidos, en California, muy cerca de la frontera con México. Es un lago que se creó artificialmente por accidente a principios del siglo XX y que se encuentra sobre la falla de San Andrés, una ubicación geográfica clave y que supone una gran oportunidad para las corporaciones que quieren trabajar y que quieren meterse en el negocio de las energías renovables. La temperatura de los estratos que encontramos, y la extracción de salmuera facilitan la obtención y el uso de energía geotérmica y con todo ello podremos obtener también litio que es el mineral clave del siglo XXI porque es vital para las baterías de vehículos eléctricos, de dispositivos inteligentes, de ordenadores, portátiles, de teléfonos inteligentes, incluso de cepillos eléctricos. En Salton Sea los jugadores, bueno pues tomaremos el rol de gestor de una de estas empresas que tratarán de optimizar de la mejor forma posible sus ingenieros, es un juego de colocación de trabajadores, y también de las acciones, tenemos un montón de acciones disponibles en este juego. Con todo ello trataremos de obtener el mayor número de puntos de victoria posible. Vamos a ver qué se oculta dentro de esta pequeña caja. Bien, pues aquí tenéis desplegado a Salton Sea. He simulado una partida a tres jugadores, tal como la encontráis referenciada en el manual. Eso sí, antes de empezar a describiros las acciones y la dinámica de la partida, me gustaría haceros un par de consideraciones sobre la preparación. Como siempre, en juegos de este estilo, mi recomendación inicial, si queréis aprender a jugar, es familiarizaros con los componentes y los tableros de juego, tanto para entender la iconografía como para ver bien los espacios en los que desarrollaremos las acciones. Como os decía, un par de comentarios sobre la preparación. En primer lugar, el mazo de las cartas de terreno lo hemos preparado. Las cartas de terreno tienen este fondo de color gris, pero se diferencian en dos barajas distintas, las de terreno, las capas de terreno superficial y las capas de terreno profundo, que como veis tienen un color gris más oscuro y dos puntitos en este espacio de aquí. Mezclamos las dos barajas por separado, retiramos cartas en función del número de jugadores, en este caso una partida para tres jugadores. He retirado dos cartas de cada mazo, los barajamos por separado y ponemos los estratos superficiales en la parte superior. A continuación, he sacado cuatro cartas que se disponen en este lado del tablero central. En la parte central del tablero central de juego también he preparado estas losetas de aquí, que tienen que ver con las distintas corporaciones. En primer lugar, las losetas de beneficio también se preparan en función del número de jugadores. En la parte superior hay una, en la parte central de la parte, estas losetas se ponen en la parte superior de cada sección, entonces en la parte superior de la sección superior hay una sola loseta, en la de en medio hay tantas losetas como número de jugadores menos uno, por tanto aquí hay dos, y en la última tantas losetas como número de jugadores haya, por tanto aquí hay tres. También están preparadas aquí las losetas de tarifas, reveladas, descubiertas, están las losetas de tarifa inicial, que como veis, bueno, pues tienen el símbolo del dólar tachado. Esto tiene una explicación y es porque cuando se cierra una corporación se le darán la vuelta a todas estas fichas y se mostrará este apartado, ¿vale? Pero para que las reconozcáis en la preparación de la partida es importante que las tres primeras sean estas, son las iniciales, aleatoriamente se ponen encima de la corporación y a continuación las que están tapadas pues se ponen dos por cada una de las corporaciones mezcladas, ¿vale? Y se devuelven pues las tres que sobran a la caja. He sacado cinco objetivos del mazo de objetivos, ¿vale? Que tiene este reverso. Me interesa contaros en este punto que hay dos tipos distintos de cartas de objetivo, ¿vale? Los objetivos a corto plazo que tienen un puntito y a largo plazo que tienen dos. ¿Cómo se diferencian estos objetivos? Bueno, pues que los objetivos a corto plazo se reclamarán tan buen punto un jugador pues consiga lo que piden, eso nos otorgará puntos, esos objetivos sólo los puede reclamar un jugador y los objetivos a largo plazo, bueno, pues competiremos por ellos y se puntuarán al final de la partida y más de un jugador pues puede optar a ellos en caso de que cumplan los requisitos. Y por último, hemos preparado lo que llamamos, lo que el reglamento llama el mercado, ¿vale? Con las cartas de investigación, las cartas de contrato y las cartas de acción. Dejadme comentaros en este punto que tenemos dos tipos distintos también de cartas de investigación, las que son con un efecto puntual que tienen el rayo, que es el símbolo internacional de efecto puntual de una vez en la partida y el infinito, ¿vale? Que son cartas permanentes. El mazo de contratos también lo hemos preparado del mismo modo que pasa con las cartas de terreno, lo dividimos en dos mazos. Los contratos menores, que tienen un puntito en la parte inferior y los contratos con grandes cuentas, que tienen dos puntos aquí en la parte inferior. Mezclamos los mazos por separado y colocamos los contratos menores en la parte superior y, bueno, pues desplegamos cartas. ¿Cuántas cartas desplegamos de todos estos mazos? Bueno, en función también del número de jugadores. Finalmente, las cartas de acción. Hay tres tipos de cartas de acción que vienen indicadas, bueno, pues por su valor, como podéis observar, un dólar, tres dólares, cinco dólares. Estas cartas tendrán un doble uso a lo largo de la partida, porque tanto nos servirán para pagar y cobrar recursos y nos servirán para realizar acciones, ¿de acuerdo? Esto por lo que respecta a la preparación de la zona central de juego, sobre nuestro tablero de empresa o los tableros personales, comentaros también que hemos dispuesto en el espacio de recursos humanos, que es este de la parte superior izquierda del tablero personal, cuatro de nuestros ingenieros y el resto, bueno, pues estarán disponibles a medida que realicemos acciones a lo largo de la partida. Hemos dispuesto las losetas de almacén, cerradas de momento, y nuestras unidades, aquí tenemos el litio, la energía geotérmica y la salmuera, la salmuera en el espacio, pues en este primer espacio del almacén. También, y por último, a cada jugador toma siete cartas distintas del mazo de cartas de acción de valor 1. Esta es la mano inicial para empezar la partida. Cartita de ayuda y vamos a poner la maquinaria en marcha, vamos a ver cómo se juega y cómo se gana a Salton Sea. Salton Sea se juega a lo largo de una serie indeterminada de rondas en los que los jugadores juegan por turnos a uno de sus ingenieros, pues que los usan para realizar una acción. Las acciones se pueden realizar tanto en nuestro tablero personal como usando las cartas de acción y reconoceréis los espacios, los sitios, los lugares en los que podéis usar a vuestros ingenieros, porque tienen esta trama, ¿vale? Estas rayitas en diagonal que podéis encontrar pues en distintos lugares del tablero de empresa y de las cartas de acción, también en las cartas de investigación y en las cartas de contrato. Salton Sea nos ofrece la friolera de 13 acciones y aquí es donde está la chicha del juego porque tenemos, pues como podéis ver, muchas acciones a nuestra disposición. Para eso es importante que en vuestras primeras partidas tengáis la carta de ayuda, ¿de acuerdo? El manual, el reglamento nos ofrece pues como tres grandes familias para empezar a comprender estos, estas 13 acciones. Empezaré hablándolos de las acciones industriales, ¿vale? Para un grupo de cinco acciones dentro de las acciones industriales. La primera acción de la que quiero hablaros es obtener una licencia de perforación. Estos son las licencias de perforación, ¿de acuerdo? Son estas cartas de terreno. Simplemente vendremos a... Usaremos a nuestro ingeniero en una casilla de obtener licencia de perforación. Ya os digo, puede ser tanto en nuestro tablero personal, ¿vale? En este espacio de aquí o usando cualquiera de nuestras cartas de acción disponibles en nuestra mano. Sería jugándolas y usando a nuestro ingeniero y tomaríamos una de las cartas reveladas del mercado. Como podéis ver, hay un coste asociado dependiendo de dónde se encuentre esta carta, ¿vale? Si habéis jugado a bambú ya recordaréis pues esta dinámica. Si quiero comprar esta carta tendré que pagar el coste que ya tiene la carta, dos dólares, más los dos dólares de recargo por ser la carta que está en esta parte superior. Aquí no me costará nada, aquí me costará uno y aquí pues tendré un descuento de un dólar. ¿Cómo se pagan estas cartas? Bueno, pues con las cartas que tengo en la mano. Ya os he dicho que tienen dos usos, las cartas de acción, tanto como acción como dinero. Tomaría la carta en cuestión pagando el precio y colocaría esta carta en la parte inferior del tablero personal, ¿vale? Siguiendo la estela de la ficha de perforación, aquí donde tenemos pues nuestra perforadora. Aquí dejaros un espacio, ¿vale? Yo aquí tengo el tablero personal del revés para el tutorial y tal, pero en casa o donde sea que juguéis dejaros cierto espacio en la parte inferior del tablero porque se irán montando cartas, ¿de acuerdo? En este punto, una vez tomada la carta, pagado el precio que tenga, desplazamos las cartas si es necesario y abrimos, rellenamos el mercado, ¿de acuerdo? Este importante, este es el único mazo del juego que se abre y se rellena en este punto de la partida. El resto de mazos solo se rellenarán en la fase de mantenimiento, en la fase de final de ronda, ¿de acuerdo? Esta es la primera acción que os quería explicar de salto en sí, obtener una licencia de perforación. La segunda acción industrial pues será perforar, ¿vale? Será mover a nuestra perforadora para empezar a conseguir beneficios en nuestra empresa. En este caso, de nuevo, usaremos uno de nuestros ingenieros disponibles en el espacio de recursos humanos, no en este espacio, en el espacio de recursos humanos y pues llevaremos a cabo la acción de perforar. Esto lo que nos permite es bajar nuestra perforadora a tantos estratos como nos permita la acción. Víctor, ¿qué quiere decir esto de tantos espacios como nos permita la acción? Como podéis ver, en el espacio del tablero personal no hay ningún número impreso. Eso significa que solo se podrá llevar a cabo una vez. En cambio, habrá cartas de acción o otro tipo de algunas cartas de investigación, etcétera, que nos permitirán hacer esta acción más veces, en este caso, hasta dos veces. Entonces, si yo usase esta carta, pues si la usaría, pondría a mi trabajador aquí y esto me indica que puedo llevar a cabo esta acción para bajar dos estratos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra perforadora baja y puede que nos encontremos piedras en el camino. ¿Qué significa encontrar piedras? Bueno, son obstáculos y esto causa daños a nuestra perforadora. Siempre que bajemos a un estrato donde hay piedras, deberemos añadir daños a nuestra perforadora, ¿vale? Este es el marcador de daños y debemos avanzar. Como veis, tenemos cierto margen para recibir daños. Si en cualquier momento nuestra perforadora llega a cualquiera de las dos últimas posiciones de este track, no podremos realizar la acción de perforar. Primero tendremos que reparar maquinaria y ya os explicaré en qué consiste la acción de reparar maquinaria en la última acción industrial que os quiero explicar, ¿vale? Pero tenedlo en cuenta. En este caso de ejemplo, si he llegado a este estrato, bueno, pues tengo que avanzar dos veces el marcador porque así me lo indica, pero tengo acceso a una unidad de salmuera en el caso de la acción de extracción que os explicaré a continuación. Más consideraciones sobre las cartas del contrato de licencia de perforación. Una vez hayamos agotado estas cartas, obtendremos el beneficio que se muestra, ¿de acuerdo? Pero si mientras no estén explotadas todas las unidades de salmuera que tenemos en las cartas, pues no obtendremos los beneficios que se muestran. Una vez perforada y agotada, le daremos la vuelta a la carta y seguiremos sumando, ¿de acuerdo? Esto por lo que respecta a la acción de perforación. La tercera acción del grupo industrial es la de extracción, ¿vale? Una vez perforados estratos, podemos llevar a cabo una acción de extracción. Eso nos permite, pues, tomar la salmuera de los estratos a los que nuestra perforadora haya llegado o superado. Importante esto, no podemos extraer salmuera a la que nuestra perforadora no haya llegado, ¿de acuerdo? ¿Cuántas extracciones podemos llevar a cabo? Tantas como nos permita la acción, ¿vale? En este caso de ejemplo, ¿vale? Habríamos avanzado la maquinaria aquí, imaginaros que estamos aquí, podría extraer una unidad de salmuera porque es lo que me permite esta carta. Una vez extraída la salmuera, pondríamos una de estas fichas, ¿de acuerdo? De terreno agotado para marcar que esta unidad de salmuera, pues, ya está agotada. Importante, debemos tener espacio en nuestro almacén para poder, pues, almacenar esta salmuera que hemos extraído. En este caso, pues, no habría espacio en el almacén porque empezamos la partida con la salmuera a 1, ¿vale? Imaginaros que la hubiésemos gastado con las acciones que veréis a continuación. Bueno, pues, en este caso, con esta salmuera gastada, podemos avanzar este marcador. Como os decía, una vez toda la salmuera de una carta ha sido extraída, devolvemos las fichas de terreno agotado, que hay un pool aquí disponible para todos los jugadores, y obtendríamos los beneficios, ahora sí, de la carta, en este caso, pues, en forma de un avance en este marcador, y 6 puntos que sumaríamos en el track de puntos de victoria, ¿de acuerdo? Vamos con 3 acciones del grupo industrial. La cuarta acción del grupo industrial sería, pues, esta de aquí, la acción de procesar. Cuando llevamos a cabo la acción de procesar, podemos convertir nuestras unidades almacenadas de salmuera en unidades de mayor valor, que son unidades de energía geotérmica o de litio. En el caso que queramos hacer esta acción, pagaremos una unidad de salmuera y un coste en dólares según lo que queramos obtener. Ya veis que obtener litio es más caro, deberemos pagar 6 dólares, y obtener energía geotérmica nos costará 4. Siempre que hagamos la acción de procesar, podemos optimizar esta acción forzando la maquinaria. Independientemente de lo que hayamos procesado, podemos forzar la maquinaria tres veces para obtener una nueva unidad de litio, o dos para obtener energía geotérmica. Forzar la maquinaria implica subir en este track, y como os podréis imaginar, esto puede provocar que la maquinaria se estropee, pero a veces en la partida eso, pues, puede valer la pena. En caso de que la maquinaria esté estropeada, no podremos llevar a cabo la acción de procesar sin antes reparar la maquinaria. ¿Y en qué consiste reparar la maquinaria? ¿Qué es la quinta acción del grupo industrial? Bueno, pues simplemente pondremos a nuestro ingeniero en este apartado del tablero personal o de cualquiera de nuestras cartas, y pues pagando un coste podremos reparar la maquinaria. Pagando 3 dólares podemos reparar, bueno, pues un mismo track o repartiendo los puntos como nos interese. En este caso, esta acción nos lo permite hacer dos veces. En el caso de que esto estuviese así, podríamos reparar cada uno de los tracks, pues pagando el coste correspondiente. Os he explicado las cinco acciones del grupo industrial. Vamos ahora con las acciones que el manual nos agrupa como acciones comerciales. Tenemos tres. La primera de ellas es vender. Con la acción de vender, que, bueno, pues aquí tenéis la iconografía concreta, ¿vale? Tenéis el símbolo del dólar. Con la acción vender usaremos uno de nuestros ingenieros en este espacio de aquí y podremos venderle, pues las unidades de recursos que hayamos producido en turnos anteriores. Las venderemos a una de las tres corporaciones que tenemos en el tablero central. Importante, sólo a una. Podremos vender más de una, más de, más de un recurso, según nos indique el poder de la acción que llevamos a cabo, ¿vale? Aquí en el tablero es uno, pero las cartas nos permitirán vender más. Y importante, siempre sólo a una sola corporación. Como veis, las losetas de tarifas indican tarifas distintas para cada uno de los recursos. restaremos los recursos que queramos vender, cobraremos de la reserva. Importante, en el momento de cobrar, se tomarán las cartas que estén reveladas y las cartas que se hayan descartado en pagos previos. Nunca se tomarán cartas de estos mazos. Nunca no, porque se podrá hacer con la acción de financiarse, que os contaré más tarde. Pero en este punto, ¿vale? En el punto en el que tengáis que cobrar por haber vendido recursos, por haber hecho la acción de vender, tened en cuenta que se tomarán cartas de aquí y cartas de los descartes, ¿de acuerdo? Hasta completar el valor, pues, con 1, 3 y 5. Siempre que se vende a una corporación, el indicador de activos financieros de esa corporación aumenta un espacio. Aumenta siempre un espacio independientemente de que vendamos uno o más, ¿vale? O sea, que vendiendo dos en esta corporación, esto sólo aumentaría uno. Este indicador es importante porque irá aumentando y en el momento en el que pase a través de un icono de loseta de valor de venta, habrá que actualizar las tarifas. Y para actualizar las tarifas, abriremos una loseta de las que hay en la parte superior y, bueno, pues, se actualizarán las tarifas, ¿de acuerdo? Esto pasará, pues, dos veces, porque pasará este indicador, pasará dos veces por este marcador de aquí. En el caso de que este indicador llegue arriba de todo el track, esa corporación queda cerrada. ¿Qué quiere decir que queda cerrada? Bueno, pues, que ningún otro jugador podrá vender a esta corporación y, pues, se representa con este símbolo del dólar tachado, ¿de acuerdo? Esto por lo que respecta a la acción de vender, las dos siguientes acciones de este grupo de acciones comerciales tienen que ver con adquirir un contrato y con ejecutarlo. Adquirir un contrato nos permite tomar una de las cartas disponibles de este track de aquí, ¿de acuerdo? Pues, tomaremos un contrato y lo dispondremos en esta parte superior izquierda de nuestro tablero de empresa, de nuestro tablero personal. Los contratos permanecen aquí hasta que se ejecutan, con lo cual, pensadlo muy bien antes de tomar un contrato, porque al finalizar la partida, los contratos no ejecutados nos penalizarán con puntos negativos. Y esto me lleva a hablaros de la última acción comercial que tiene que ver con ejecutar un contrato. Para ejecutar un contrato usaremos a nuestro ingeniero y lo pondremos, bueno, pues, encima de la carta de contrato y, bueno, pues, deberemos pagar los recursos que nos pida, pues, ese contrato. Ya veis que se parece mucho a la acción de vender porque simplemente pagaremos los recursos que habremos generado en turnos anteriores y tomaremos los beneficios que nos indique la carta. Pues, en este caso, dos dólares, seis puntos de victoria y un avance en el track de desarrollo de la empresa. Estas cartas no las descartéis, dejadlas a un lado de vuestro tablero personal porque puede que al finalizar la partida os interese contabilizarles porque puede que os den puntos al finalizar la partida. Y, por último, el último grupo de acciones que nos, que nos, así nos lo agrupa el reglamento, el manual, son las acciones de gestión. De gestión en este grupo, lo primero que podemos hacer es investigar. Para hacer la acción de investigar, tomaremos a nuestro ingeniero del espacio de recursos humanos. No me lo tengáis en cuenta si en algún momento lo he tocado, los he tomado de este marcador, ¿de acuerdo? Siempre tienen que ser los trabajadores disponibles. Lo usaremos para investigar y tomaremos una de las cartas que estén disponibles en el mercado en esta ronda. Como os decía antes en la preparación, tenemos dos tipos de cartas. Las de efecto inmediato, que nos dan una acción que podremos usar en cualquier momento de nuestra partida, pero que sólo se podrán usar una vez y una vez usadas desaparecerán de nuestro espacio del tablero personal e irán a parar a una reserva para el final de la partida para ver si eso nos da puntos. Y las permanentes, con el símbolo de infinito, que sí que se quedan en este espacio. Las cartas de investigación se ponen en este espacio de la parte superior derecha de nuestro tablero de juego y, a medida que vayamos abriendo espacios en nuestro almacén, tendremos espacio en la parte superior. La colocación de estos, de estas cartas de investigación es importante porque al final de la partida, las cartas permanentes que queden nos darán tantos puntos multiplicados por el espacio que ocupen en el mercado, ¿de acuerdo? Como os decía, bueno, pues tenemos dos cartas distintas. Si es una carta de acción, pues la tendremos aquí, la podremos usar y si es permanente nos dará un beneficio permanente a lo largo de la partida. Sabed también que las cartas de investigación tienen un coste que deberemos pagar cuando lo obtenemos. Debemos tener espacio en nuestro almacén, si no tenemos espacio en este punto de nuestro tablero personal, aunque podamos pagar su coste, no podemos obtener estas cartas. Y en algunos casos hay un beneficio asociado, que también veis en la parte superior, y que obtendremos tan pronto como paguemos el coste y coloquemos estas cartas en nuestro tablero personal, ¿de acuerdo? Esto es lo que os quería contar respecto a la acción de investigar, de investigación. La siguiente acción sería la de comprar participaciones, ¿vale? Vamos a invertir en bolsa, vamos a comprar participaciones de una corporación. En este caso, bueno, pues avanzaremos nuestro marcador de participaciones, tantos espacios como deseemos, y nos permita la acción. Importante este matiz de permita la acción, ¿vale? Porque como veis aquí nos permite hacer dos avances, y como deseeis, significa que tal como nos convenga, porque habrá que pagar un coste, ¿vale? Avanzaríamos este marcador por este espacio de aquí, y hay que pagar un coste en función de donde esté este marcador de la corporación. Hay una restricción a la hora de hacer esta acción, y es que este marcador nunca podrá ascender de una sección si este indicador de valores no ha avanzado tan bien por esa sección. Para acordarme de esta regla, yo que he jugado Arnac, me acuerdo de eso de la lupa y el libro, ¿vale? Si vosotros también habéis jugado Arnac, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que nunca esta ficha podrá superar una sección si el indicador de valor no la ha superado tan bien. Recordad que este indicador subía cuando la corporación, pues, nos compraba recursos. Tiene cierto sentido, ¿vale? Si lo pensáis, porque el valor de una empresa aumenta, pues, como más recursos tiene porque se lo han vendido los jugadores, ¿de acuerdo? Si esta ficha llega a algún punto donde hay un beneficio asociado, pues, el jugador lo toma. Aquí veis que hay tres losetas, el jugador que llegue aquí, pues, podrá observar las tres losetas, tomar la que prefiera y dejar el resto allí. En el caso de que haya recompensas impresas en el tablero, pues, automáticamente se tomará el beneficio, que como veis, en estos casos siempre es un avance en el marcador de desarrollo. Sobre estas losetas de beneficio asociado, el juego las considera una suerte de acciones secundarias que podemos realizar antes o después de nuestro turno, de nuestra acción principal. Eso sí, solo podemos usar una por turno, ¿de acuerdo? Esto es lo que os quería contar sobre comprar participaciones y luego las tres últimas acciones que tienen que ver con la gestión de nuestra empresa son tres acciones muy rápidas. La primera de todas es desarrollar, hacer avanzar el marcador de desarrollo de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Si lo hacemos aquí en nuestro tablero personal, previo pago de tres dólares, podremos avanzar un espacio este marcador. Esto es importante porque nos desbloqueará espacios del almacén, nos desbloqueará nuevos ingenieros y nos desbloqueará la puntuación por estrellas grises si el marcador llega a este punto del tablero. La puntuación por estrellas grises significa que al finalizar la partida obtendremos un punto de victoria por estrella gris de distintos factores de juego. Por ejemplo, las cartas de objetivo. Como veis, las de objetivo a largo plazo tienen tres estrellas, ¿vale? Que nos darán extra parte de los puntos que nos den y las de objetivos a corto plazo, las que tomaremos en caso de que lo cumplamos, nos darán esta puntuación extra, ¿de acuerdo? Cualquier avance posterior en este marcador que no podamos realizar nos reporta automáticamente dos puntos de victoria. La penúltima acción de la que os quiero hablar es la de financiarse, ¿vale? Como veis, esta casilla es mucho más grande que el resto, es porque a diferencia del resto, esta acción la podemos hacer tantas veces como queramos, ¿vale? El resto de acciones solo se pueden hacer una vez y quedan bloqueadas cuando ponemos un ingeniero encima. Esta acción nos permite tomar automáticamente una carta de acción de valor 1 de este mazo. Esta es la única manera en el juego en el que se puede tomar una carta de este mazo, porque en el caso de comprar, ¿vale? De obtener, de realizar una acción que nos reporta beneficios, tomaremos cartas del mazo de descarte que habrá aquí o de las que están reveladas, pero nunca de este mazo. En el caso de que nos financiemos, sí, podremos tomar una carta de este mazo. Y por último, tenemos la opción de realizar una acción otra vez. Es esta casilla que tenemos aquí, previo pago de un dólar, podremos volver a usar una acción que ya hubiésemos realizado en un turno anterior de la misma ronda. Importante matiz, solo sirve para acciones de nuestro tablero de juego, de nuestro tablero de empresa, no de las cartas, ¿de acuerdo? Esas son las trece acciones que nos permite hacer salto en sí. La partida se desarrollará a lo largo de una serie indeterminada de rondas. Vamos a ver qué pasa cuando se acaba una ronda, cómo funciona el mantenimiento y cómo se desencadena el final de partido. Bien, cuando todos los jugadores han usado a todos sus ingenieros disponibles, se desencadena el final de ronda, un proceso de mantenimiento, ¿de acuerdo? Una fase de mantenimiento. En esta fase de final de ronda hay que llevar a cabo distintas acciones, tanto en nuestro tablero personal como en el tablero central. En primer lugar, todos los trabajadores vuelven a la sección de recursos humanos. También los que hayamos desbloqueado y que habremos podido usar, en algún punto los habíamos desbloqueado. Se retiran los contratos completados, ¿vale? En caso de haber completado un contrato en esa ronda, el trabajador vuelve y este contrato se retira, se conserva. Lo mismo pasaría con las cartas de investigación que hayamos usado, ¿de acuerdo? En caso de no haberla usado, sigue estando ahí, pero en caso de haberla usado, las cartas de investigación con un efecto puntual, instantáneo, se retiran y de nuevo conservadlas, ¿vale? Por si al final de la partida fuese necesario tenerlas en cuenta para la fase de puntuación final. En caso de retirar una carta de investigación, en el caso de que hubiese más, ¿vale? Se desplazan hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues nuestras losetas de almacén, a medida que avance la partida, pues estarán probablemente así, ¿de acuerdo? Esto sería, pues, con todo nuestro almacén abierto. Como veis, hay un multiplicador de puntuación, ¿vale? Tendremos las cartas de investigación en estos espacios y en caso, bueno, pues que esto, esto es investigación, sí, que no la líe, en caso de que esto estuviese así, ¿vale? Yo me beneficiaría de que, de este multiplicador por dos, pero una vez usada esta carta, esto se desplazaría aquí, con lo cual, bueno, pues el multiplicador sería, sería menor, ¿de acuerdo? Ya os digo, conservad las cartas de investigación. Devolvemos a nuestra mano las cartas de acción usadas, ¿vale? Bueno, pues habíamos usado a nuestros ingenieros aquí, volverían a nuestra mano, las volveríamos a tener disponibles para la siguiente ronda, ¿vale? Todo esto por lo que respecta al tablero personal. En el tablero central descartaríamos la última carta de terreno, ¿de acuerdo? Desplazamos y rellenamos, ¿vale? Al ser esta una de las condiciones de final de partida que ahora os contaré, es importante que nos dejéis este paso. Y también en el mercado, la última carta de más a la derecha se descarta, se mueven todas las cartas y se rellena en función del número de jugadores, mismo número de cartas que en la preparación, ¿de acuerdo? En este caso, una partida de tres jugadores, pues sería un cinco, ¿vale? Porque es más dos, ¿vale? Añadiríamos una carta aquí. También descartaríamos las cartas de acción, ¿vale? Las de dinero, con las que hubiésemos realizado un pago, ¿vale? Y en este caso se pondrían en la parte inferior de los mazos de acción. Esto sería todo lo correspondiente a una fase final de ronda cualquiera. Sin embargo, si en la ronda inmediatamente anterior se ha desencadenado uno de los dos factores de final de partida, aquí se desencadenaría pues una fase final de partida. ¿Y cuáles son estas dos condiciones de final de partida? Uno, que se agote este mazo, que se haya agotado en esta ronda anterior. Dos, que hubiese dos corporaciones cerradas al finalizar la ronda anterior, ¿de acuerdo? Es decir, que dos corporaciones estuviesen así con este marcador aquí, por supuesto, ¿vale? En este caso, o en este, o en este, se acaba la partida. Y en el caso de que se acabe la partida, una vez hecha la fase de final de ronda, es decir, vuelven las cartas de acción a nuestra mano, las cartas de investigación se van, los contratos cumplidos se descartan, etc. Hay que sumar puntos, los puntos de final de partida. ¿Y qué conceptos sumamos o nos restamos puntos? Bueno, pues son los siguientes. En la fase de final de partida obtenemos puntos por seis factores distintos y restamos por dos. ¿Cuáles son estos seis factores? El primero es obtenemos puntos de victoria por las cartas de acción que queden en nuestra mano, a razón de dos puntos de victoria por cada tres dólares. También obtenemos puntos de victoria por los recursos que nos queden en nuestro almacén. Dependiendo, bueno, pues del recurso nos dan más o menos valor. En el caso de energía son tres puntos, litio son cinco y salmuera es uno. También obtenemos puntos de victoria en función de la posición de nuestro marcador, bueno, pues en las acciones de valor de las corporaciones, ¿de acuerdo? Obtendríamos puntos también por nuestras cartas de investigación de efecto permanente, ¿vale? Y aquí debéis tener en cuenta el multiplicador que hay encima, bueno, pues de estos espacios de almacén, ¿vale? Se multiplicarían estos puntos por el valor que haya en el almacén. También obtenemos puntos por los objetivos a corto plazo que hayamos obtenido a lo largo de la partida y por los de a largo plazo, bueno, pues en este punto evaluamos quién cumple los requisitos para ser merecedor de ese objetivo a largo plazo. Y por último, las estrellas grises, ¿vale? En caso de haber llevado nuestro desarrollo de empresa a este punto de aquí, obtenemos, puntuamos también las estrellas grises. Sin embargo, hay dos factores por los que perdemos puntos al finalizar la partida. El primer factor son los contratos no completados. En caso de tener un contrato no completado en nuestra sección superior izquierda de tablero de empresa, perderemos la mitad de los puntos que se representa en la carta de contrato. Y también perdemos puntos por los daños, tanto de nuestra central de extracción como en la maquinaria. Como veis, bueno, pues el color rojo es el símbolo internacional de pagar y en este caso, pues pagar puntos de victoria, ¿vale? Como peor hayamos dejado en nuestra maquinaria, pues más puntos pagaremos por cada uno, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, el jugador con más puntos de victoria gana la partida. En caso de empate, el jugador con un valor total mayor de cartas de acción en su mano gana la partida. Si vuelve a haber empate, pues echad la revancha. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo tutorial.